Un día como hoy señores, no está Marcelo Díaz, eso es un día como hoy, pero además me cuelgo de su gran sección. Se cumplen años de ese partido de la Universidad de Chile con River Plate, esa eliminación en la Copa Libertadores de América, semifinal. Vamos a hablar de eso en el programa, pero además queremos saludar afectuosamente a don Nelson Acosta, que hoy día cumple 76 años de vida, el entrenador que llevó a Chile al Mundial después de 16 años. Lo llevó a Francia en 98, campeón de la Copa Chile con Unión Española, campeón con Everton, cuántos equipos dirigió, estuvo en Fernández Vial, en fin. Un chileno más, sabemos que en este minuto está pasando un momento delicado, pero está haciendo cuidado por los suyos, entiendo que está en este minuto en el campo. Así que a él, a su familia, un saludo muy afectuoso y feliz cumpleaños a don Nelson Bonifacio Acosta López, que hoy día festeja 76. Vamos a hablar de eso. A propósito de don Nelson Acosta, comienzo obviamente con Claudio Gustíos. ¿Qué recuerdo de don Nelson? ¿Cuántas historias, cuántos partidos en la selección y cuánto fútbol respira este hombre, don Nelson Acosta? Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Un saludo, por supuesto, afectuoso para don Nelson Acosta, el hombre de paso de los toros, que no tenía en algunos momentos muy buena relación con la prensa. Eso le valió muchas veces que se encara más los detalles negativos de las indisciplinas que tuvo, por ejemplo, él en los tiempos de la selección chilena. No tenía el Cucutazo, el Puerto Ordazo, el Dublinazo, pero claramente también hay un legado futbolístico que deja un técnico que decía que no había que hablar tanto de 5-4, si había que ocupar a 3 en el medio, a 2 en el medio, si 4-3-2-1. Y el fútbol era mucho más simple que eso, que el fútbol era para los vivos y desde ese punto de vista, gran parte de los jugadores que dirigió siguen su legado. De hecho, hoy día me parece que vamos a tener a uno de los entrevistados que siguió su forma de jugar y su forma de encarar el fútbol. Un feliz cumpleaños para don Nelson Acosta en su aniversario número 76. Pude trabajar con él en su última etapa, ya cuando estaban las eliminatorias pasadas hacia Rusia, un tipo muy amable y muy divertido en sus anécdotas y en sus historias, en sus largas historias que tenía desde justamente de Paso de los Toros, cuando decía Claudio. Me parece que era un tipo que por ahí se proyectaba distinto a través de la prensa, como que se trataba de proteger, pero después en la intimidad era muy simpático y muchas veces muy gracioso para contar todas esas anécdotas que tiene. Para mí, uno de los grandes nombres que ha tenido en la historia de la selección chilena, por más que ahí se le critica el tema, o sea, se ha hecho mucho hincapié en el tema de las indisciplinas bajo su mandato, algo que él tampoco podía controlar mucho más. O sea, no podía andar detrás de cada uno de los jugadores. Un personaje de nuestro fútbol que logró grandes triunfos y que tuvo también con la selección chilena, que a mí, desde chico, con esa generación que llegó después a Francia 98 y que obtuvo la medalla de bronce. Una anécdota personal con él, chiquitito, yo tenía 11 años, 12 años y fuimos a un entrenamiento Juan Pinto Durán. Y terminado en el entrenamiento, ahí al borde de la cancha de Pinto Durán, todos los periodistas, probablemente estaba Claudio Agustivo en todo esto, año 97, antes del partido con Paraguay, y nosotros fuimos con mi hermano a pedirle una foto y un autógrafo a Don Nelson. Y estaban todos los periodistas, se tiraban encima de nosotros, ahí quedamos, y fue como Don Nelson, no, 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 no. Los niños primero, se sacó la foto con nosotros, nos dio el autógrafo y después atendió a la prensa. Un tipo que además, cuando uno lo llama, se retaba al principio, un minuto y medio, pero cómo voy a hablar yo de eso, si yo no tengo nada que ver. Ya bueno, cabrón, ya, dale, dale, grabe, grabe. Siempre muy afable, por lo menos con mi persona tengo los mejores recuerdos de Don Nelson. Así es, con tres títulos de Primera División, dos Copas Chile y una clasificación al Mundial, y una medalla de bronce, se me quedaba una medalla olímpica. Don, el profe Nelson Acosta, uno de los entrenadores que más importante para mí ha tenido la selección, fue partidarios y detractores en su carrera por su estilo de juego. Pero, creo que ha sido una de las personas y entrenadores que ha marcado la diferencia, y es por eso que hoy le mando un abrazo virtual al profe Nelson. Sí, tenía su genio, Nelson, pero lo que decía Gastón, bien afable y nunca rencoroso. Uno podía hablar, podía ponerse de buena con él. Yo, la primera vez que relaté un partido para la tele, Copa América el 2004, una cuarta de final, Colombia-Costa Rica, yo relaté, lo demostraron a escondido, y comentaba Nelson Acosta. Así que, bien, un hombre que lo conoció mucho, cuántas preguntas le habrá hecho, cuántos retos habrá llevado Nelson, pero cuántos abrazos habrá llevado Jorge Cubillos con Nelson Acosta, que hoy día está de cumpleaños. Jorge, bienvenido al programa el día de hoy. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Justo en saludarlos. 76, cumple Nelson Acosta. Es cierto, podíamos discutir la forma de jugar y todo, pero hay algo que nadie ha negado, sus propios jugadores, parto por ello. Lo motivador que era. Fíjense cómo llega. Venían los tumbos, Chile, con ese empate en Varinas con Azcar Gorta. Me consta, yo venía en el avión, en un costado, venían muchos periodistas en un charter desde Varinas, donde se fragua la salida de Javier Azcar Gorta, que dos días después del regreso, que venía sentado junto a Ricardo Gómez, ya no daba para más, y había unanimidad en el medio. Incluso los que no estaban en su línea futbolística, que debía ser el técnico de la selección para solventar aquel mal momento, y lo hizo. Y mira cómo viene el debut jugando ante Ecuador, ante Colombia, con estallos llenos, cambió absolutamente la paz de lo que Chile hacía. Claro, el local se hizo muy fuerte, tenía en la mano a dos tipos gigantes como Zamorano y Salas, pero se las arreglaba para gustar y golear en esa instancia. Después, bueno, obtuvo altos y bajos, como todo, con el cambio generacional, pero también le supo sacar rendimiento a las nuevas generaciones, de la mano de tres baluartes también, como fue Nelson Tapia, Zamorano y Pedro Reyes, viendo a los Juegos de Cine, teniendo una medalla de bronce, bien lo recordaba Romina. Entonces, logros para destacar, sí, logros para discutir también en la forma todo, pero era que era un tipo, como lo contaba el presidente Gastón, que nunca te negaba una entrevista, te podía putear, te podía retarse, te podía enojar contigo, pero terminaba igual conversando, jugando dominó, que era su pasión, y que obviamente es parte de los recuerdos de Nelson Acosta, que cumple el 76, que está con su familia en San Vicente de Tahuatahua, y que ha sido uno de los grandes nombres del fútbol profesional chileno, Silvio Garadúa, de la parte técnica, y primero con la llegada que se establece desde Peñarol, el 76, Everton, Fernández Vial, Mojín, Arrancagua, después de su carrera como entrenador, viniendo de la lejana paso a los toros allá en el mundo. Sí, y la memoria de repente es frágil, porque cuando lo contratan, el año 96, él estaba dirigiendo Unión Española, había comenzado el campeonato, estaba dirigiendo Unión, y Unión no andaba nada bien, andaba muy mal esa Unión Española, el año 1996, era, qué sé yo, primer sexto del campeonato, estaba empezando, pero eran hartos partidos, y no andaba bien. Y además tuvo otro sello, Jorge Nelson Acosta, siempre trabajó, muchos años trabajó, con Ítalo Traverso, o sea, uno hablar de Ítalo Traverso, hablar de Nelson Acosta, y viceversa, en la selección de Bolivia, en Cobreloa, en la misma selección. Ítalo, que ahora está trabajando en Palestino, en Iquique, sí. Sí, es verdad, fíjate que esta mañana tuve la posibilidad de conversar con Ítalo Traverso, y claro, se mantiene en contacto con él, con la familia, es cierto, todo una vida juntos, y fueron a expediciones tan difíciles como, por ejemplo, la selección boliviana en su momento, tuvieron la posibilidad de ir a Ecuador, bueno, han hecho, hicieron toda una carrera como dupla técnica, por ahí Gustavo Huerta también se sumó en su momento, o Héctor Pinto, en otros instantes, que fueron conformando un cuerpo técnico que tenía un sello, que era muy pragmático para muchos, muy de motivación para otros, pero finalmente se la ingeniaron para todos los lugares donde estuvieron, algunos más, algunos menos, partiendo con la selección, obviamente, dejar huellas, obtener títulos, y dar que hablar, vaya que lo hicieron, si sabrá Cobreloa de lo que sucedió, si sabrá la propia selección chilena, bueno, en su momento la Unión Española con una campaña notable de propia costa, es cierto, en el momento que tú dices, cuando llega la selección no venían bien, pero venía precedido de ese equipo de Sierra, de Guadonbega, en fin, de Lalo Asagado, de Ravaida, precedido de una gran Copa Libertadores también, y por eso lo catapultó finalmente a llegar a donde llegó, que era un técnico que se solucionaba problemas rápidamente y buscaba a la vuelta un equipo que a veces no andaba bien para salir a él. Sí, siempre se despedía, no se nos gusta, que pase bien, así como el acento rioplatense, el uruguayo, chao, que pase bien, muy uruguayo, que pase bien, Jorge Cubillo, le manda un afectuoso saludo, cuídese en esta jornada y estamos hablando siempre de fútbol como nos gusta, Jorge. Sí, en este día viernes, aunque como dicen por ahí, como escuché por ahí a nuestro director, todos los días son iguales, a veces, pero bueno, ahí estamos. Bien, dejamos a Jorge, vamos a saludar a Daniel Arrieta para que nos hable del presente de Colo Colo, pero también, Daniel, buenos recuerdos de Nelson Acosta, cuánto equipo yo mencioné, omití uno muy importante, Cobreloa, campeón con Cobreloa, varias veces don Nelson allá en Calamadani. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Y nos centramos en Colo Colo, y quizás para los hinchas del cacique, no es tan bueno el recuerdo de Nelson Acosta con esos títulos de Cobreloa, se acuerdan ustedes, en el Estadio Monumental, pero más allá es un personaje muy reconocido por la trayectoria que tuvo en el fútbol chileno y por esa ilusión que yo creo que nos marcó a todos en el Mundial de Francia 98, la clasificación y después, obviamente, la participación que tuvo Chile en la Copa del Mundo.